Ampliación de capital y posible fusión para el Banco Popular. El presidente de la entidad, Emilio Saracho, ha anunciado una nueva ampliación de capital, sin decir cuándo ni de qué cuantía, para solucionar la grave situación del banco. Lo ha hecho en la primera intervención pública ante la Junta de Accionistas, donde ha explicado que la prioridad es la buena marcha del negocio bancario. Estamos abocados a aumentar capital para continuar hacia adelante. Sin embargo, mi preferencia es que, si acudimos al mercado, sea no sólo para cumplir con los niveles requeridos de capital, sino para alcanzar un volumen de fondos propios que permita garantizar al banco la ejecución de su estrategia y competir en el mercado en igualdad de condiciones. En la Junta, Saracho ha defendido el futuro del Banco Popular. Nos encontramos frente a una causa perdida, o merece la pena, un poco más de su paciencia y apoyo. En mi opinión, la respuesta es que merece la pena luchar por Popular. El responsable de la entidad no ha descartado una fusión. Pero les puedo asegurar que no gestionaremos con el fin exclusivo de materializar una operación corporativa. Esa es solamente una posibilidad más, entre otras posibles. Emilio Saracho, que es presidente del Popular desde febrero, ha dicho que necesita tiempo, no mucho, para analizar las dificultades y que una de las acciones que llevará a cabo será desinvertir en los negocios en los que no pueden competir. Gracias.